Fueron capturados los de la Ocho. Esta sería una banda delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes y homicidios en Cali y en el municipio de Yumbo. Esta banda actuaba bajo el mando de alias Dimas, hombre que daba órdenes desde la cárcel y quien estaría privado de la libertad desde el año 2021. Fueron capturadas un total de 15 personas, 11 de ellas por orden judicial. Ellos tenían una red establecida principalmente en la Comuna Ocho con múltiples personas de las cuales se servían para distribuir los estupefacientes al menudeo. Por supuesto que no solamente en este sector distribuían, sino que también desde aquí llegaban personas de otros lugares a comprarles el estupefaciente, los alucinógenos. En el operativo, las autoridades incautaron varias armas de fuego, granadas de fabricación rusa que por primera vez se ven en el territorio colombiano, además de la incautación de 11 ampolletas de fentanilo. Las diligencias se realizaron en la Comuna Ocho, Once y Dieciocho de Cali, donde también fueron capturados dos de los cabecillas de esta banda. A esta estructura se le atribuye la comercialización de alrededor de 5.012 diarios de estupefacientes que le reportan unos ingresos de alrededor de 300 millones mensuales. Además generaban la afectación en el entorno de tres instituciones educativas de la Comuna Ocho. Con esta acción se esclarecen dos homicidios y una tentativa de homicidio sucedidos en este año. Concluye mediante esta operación la carrera criminal de casi 20 años, de alias Ales y alias de Irlesa, cabezas de esta organización. Además, en el procedimiento fueron decomisados al menos 98.200 gramos de marihuana suelta, 7.500 cigarrillos de marihuana, 1.079 dosis de derivado de la cocaína y 26 doce de metanfetaminas, ocho celulares, un vehículo con los sistemas de identificación alterados y recuperada una motocicleta reportada como hortada. Así se cae esta banda denominada Las de los Ocho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!